Hola, muy buenas. Bienvenido a una nueva sesión de entrenamiento de nuestras escuelas de formación deportiva Cajamac. Mi nombre es Carlos Mendoza y hoy me acompañan los instructores Lin Carlos Henry, Jaider Perea, Walter Franco y los niños afiliados a la Caja de Conversación Familiar. A continuación compartiremos con ustedes la actividad planificada para realizarla en casa. Estas están direccionadas al nivel 4 de niños entre 14 y 17 años. Tema, trabajo físico-técnico. Esta actividad está finalizada para mejorar la parte física y técnica del niño. La sesión de entrenamiento está compuesta en tres fases. La fase inicial, la fase central y la fase final. A continuación comenzaremos con la parte inicial. Haremos movimientos articulares y estiramientos. Dale. Comenzamos. Dale. Vaya con el profe. Vamos. Muchachos. Dale, papá. Bien coordinado, Junior. Bien coordinado. Al contrario de la pierna. Dale, Junior. Dale, Junior. Dale, Junior. Vamos, Francisco. Con el profe. Con el profe. Igual. Dale. Dale. Equipi Latera. Equipi Latera. Sí. Cuál. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Otra vez caminando. Tome aire. Tome aire. Tome aire. Tome aire. Tome aire. Inhalo. Inhalo. Siempre que termine un ejercicio. Ahora realizaremos el trabajo central con varias variantes de ejercicios. haremos nuestro primer ejercicio del trabajo central este consiste en velocidad en conducir la pelota y entregársela al compañero de ahí hará la recuperación de cuatro niños que van a pasar a cada trabajo comenzamos vamos a velocidad eso es eso enganche siga siga muy bien y y y y y y y y con izquierda el otro platillo muy bien todo el trabajo le queda más fácil el trabajo como Diego eso hijo entreguela Junior muy bien eso es eso es izquierda nuevamente así quieres dale 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 pare seguimos con nuestro segundo ejercicio central el trabajo central nosotros los instructores estaremos siempre ejecutando el trabajo para que los niños tengan mala facilidad de hacerlo en perfectas condiciones este ejercicio consta de varias variantes nosotros estaremos demostrándolo arrancamos control control con izquierda tiro con derecha control con izquierda tiro con derecha nunca me pego al platillo siempre estoy pendiente el profesor va a tirar la pelota no me pego el platillo vamos a ver la opción donde el profesor tira el balón vamos a hacer lo moque pare pare va a comenzar controla con derecha con el pase con izquierda controla con derecha con el pase con izquierda así vamos rotando yo manejo el tiempo dale dale con izquierda eso al revés con izquierda no se coloque pegado al cono como le dije ahorita o como hicimos la demostración nosotros los profesores con la misma pierna no Cristian con la misma pierna no trala con derecha y tira con izquierda trala con derecha tira con izquierda eso es eso es dale más rápido yo estoy manejando el tiempo dele dele trole mira el compañero el pase correcto eso es muy bien muy bien Diego eso y cambia ritmo y cambia ritmo cambia ritmo vamos Junior cambia ritmo la misma pierna no Cristian con la misma que está controlando está tirando el pase eso es dele 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 que ya está terminando dele que está terminando cambio de ritmo cambio de ritmo hay cambio de ritmo hay cambio de ritmo Junior eso es eso es pare pare de una vez al contrario de pierna ahora de control izquierda y tire con derecha eso es controle con izquierda eso es Cristian muy bien muy bien eso es ahora si ahora si ahora si dale más fuerte más rápido cambia de ritmo después que tire el balón después que tire el pase cambia de ritmo eso muy bien muy bien Junior eso es Cristian dale 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 que no hay para eso es muy bien dele que yo le manejo el tiempo yo le manejo el tiempo ya le doy la recuperación dale papá dale eso es Diego eso es controla izquierda no controlo mal controla izquierda pase con derecha eso es eso es buena buena Diego buena Junior bien Cristian dale otra dale 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 pare 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 de pelota profe profe recupera vaya Cristian vaya recuperación a continuación mostraremos la variante de nuestro ejercicio comenzamos eso corto una larga muy bien eso es bien Cristian pivotea una larga haga el pivot eso es muy bien correcto excelente hijo excelente muy bien muy bien dale 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 fuerte fuerte hijo fuerte corta larga seca como estaba haciendo ahorita la ola se da eso es fuerte muy bien Cristian muy bien eso Diego vamos Junior dale 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 que le manejo el tiempo yo le manejo el tiempo dale papá dale papá pare pare ahora seguiremos nuestro trabajo para manejar el otro perfil y seguirle dando la secuencia al ejercicio dale comenzamos Cristian dale eso es eso es muy bien Diego eso corto uno largo muy bien Junior muy bien eso Diego correcto dale 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 que lo hace mejor dale que lo hace mejor corta una larga eso es corta una larga correcto muy bien Diego dale Junior eso es vamos Cristian buena papá buena corta una larga seca seca la pelota seca la pelota abajo compóngala eso es dale papá dale y siga y siga no se pare no se pare Cristian no se pare dale 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 que llevo el tiempo dale papá dale hijo dale buena eso hijo eso muy bien muy bien muy bien era Francisco eso muy bien de primera dale que si puede Cristian dale ahí está una larga corta al compañero al compañero Junior al compañero dale dale dásela dásela dale dale no pare no pare corta una larga Junior no pare no pare búsquela epa corta izquierda eso es corta izquierda fuerte corta izquierda eso muy bien muy bien muy bien ahora sí ahora sí dale regálame dos más dos más dos más eso es compóngala Cristian compóngala ahí está corta acá eso es buena papá buena hijo buena la pelota bien Junior sec eso eso papá eso dale 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 no pare no pare no pare no pare 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 seguiremos con nuestro trabajo vamos a trabajar trabajo de fuerza con balón donde utilizaremos el muslo el pecho la cabeza cada cual la gente tiene 10 veces vamos dale comienza eso muslo toque con borde vamos Diego vamos Cristian vamos a la derecha pare muy bien profesores correcto eso hijo eso muy bien cuéntese levántese esa papá dale dale que el profe va contando aquí estamos contando dale queda una muy bien otra otra regale la otra si el profe le pide otra haga otra Cristian no se vaya del trabajo bien Diego bien Diego ahí tiene mejor recuperación llegue Cristian llegue Diego camine hasta la pared camine hasta la pared adverten eso es controla pecho y va con borde interno pecho y borde interno muy bien No, empeinenos Diego, empeinenos, borde interno, eso es, eso es, dale, dale más rápido Diego, más rápido papá, eso es, bien, correcto, correcto papá, muy buen trabajo, muy buen trabajo, muy buen trabajo. Que le caiga, levante, controle con pecho, borde interno, controle con pecho y borde interno, muy bien, controle, muy bien, controle la pelota con pecho y borde interno Diego, excelente, vuelve. Controles, eso papá, muy bien, empárese, controle con pecho, borde interno, vale, controle con pecho, borde interno derecho, caiga, pare, controle, controle muy bien, excelente, no pare hasta que el profe le diga, vale, muy bien papá. Muy bien, borde interno Diego, empeinenos, espérese, salte, salte, eso, muy bien hijo, muy bien, muy bien. Dale, vamos Cristian, vamos ahora arriba, cabeceo Cristian, cabeceo, eso. Eso, muy bien, buena Gerardo, buena Gerardo, caiga bien, eso, buen cabeceo papá, buen gesto, buen gesto técnico hijo, bien, bien. Dale, dale Cristian, buena, eso, bien Junior, excelente hijo, fuerza, eso. Buen ejercicio, buen ejercicio viejo, bien, buena, buen trabajo papi, buen trabajo, buen trabajo, buena Diego, vamos, levántese Diego, salte, eso, al profe, la pelota abajo, mire la pelota y tírese al profe abajo, eso es. Eso, dale, 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 otra más, padre, vamos a recuperarnos y a hidratarnos, a tomar agua. Ahora seguiremos con nuestro ejercicio físico, mental y cognitivo. Este ejercicio lo tendremos numerado con platillos y le iremos diciéndole al niño qué número tiene que ir al platillo para hacer un buen ejercicio y así trabajar lo cognitivo. Dale, comenzamos, vamos, ya, cuatro. Rápido, 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 velocidad, velocidad, cuatro. Eso es, muy bien hijo, muy bien, llega al cuatro, llega al cuatro y se vuelve por el lado contrario. Vamos, cuatro, vamos Junior, vamos Junior, muy bien, eso es, de la vuelta, vuelva, cuatro Diego, eso es, muy bien, cuatro. Cuatro, cuatro, llega al cuatro, más rápido, más rápido, más rápido el regreso. Vamos Christian, cuarenta y tres. Regrese, regrese, no señor, no señor, regrese acá, regrese, punto de partida y vaya al tres, vaya al tres, eso es. Vamos, vamos, vamos Christian, vamos Christian, cuarenta y tres. Dale, 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 más rápido, más rápido. Vamos a ver Junior, si estás atento a lo que te voy a decir, vamos a ver, atento, treinta y cuatro. Eh, muy bien Junior, muy bien. Regrese, cambia el ritmo, cambia el ritmo, 43 Diego. Dale, dale, cambia el ritmo, llegue, llegue, fuércese, fuércese. Vamos, eso es Diego, dale más rápido, eso es un tiempo de recuperarse, mire. Vamos, vamos, cuatro, cuatro. Muy bien. Excelente papá, excelente, excelente. Dale, dale, dale. Cuatrocientos, tres. Cambia el ritmo. Muy bien, muy bien, eso es. Es bien, hijo, que bien. Dale, muy bien la conducción, más rápida. Más rápida. Muy Junior, trescientos treinta y tres. Vamos Junior, muy bien. Pare, pare. Vamos a recuperarse aquí con el trofe de balón. Camina un poquito, camina un poquito, camina un poquito. Seguiremos con nuestro ejercicio físico, mental y cognitivo, pero ya no utilizaremos los balones para agilizar más la parte física y mental del niño. Vamos, vamos, bien concentrado. Trescientos veintidós. Vamos, vamos, más rápido. Dale, dale. Dale, que le falta una, le falta una. Dos treinta y tres. Eso es, muy bien, muy bien. Lleguen, lleguen, lleguen. Dos veintidós. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Falta una. Hizo veintidós. Hizo veintidós. Pare, pare. Sale, sale. Concentración, concentración. Dos veintitrés. Quítese. Es, muy bien. Epa, epa, Diego. Epa, Diego. Sí, señor. Pare, pare, pare. Hizo una de más. Tengo una menos. Concentración al número y al cono donde tiene que ir. Vamos. Tres veintidós. Dale, más rápido, dale, más rápido, dale, más rápido. Eso es, muy bien. Mira el profe, mira el profe. Eso es. Dos veintidós. Sale. Veintidós. Mira el profe. El profe es del fondo. Veintidós. Veintidós. Dale, muy bien. Pare, pare. Bueno, hemos finalizado nuestro trabajo central. Iremos al trabajo final o vuelta a la calma. Que le realizaremos con estiramiento y término de un poquito de juego de fútbol. Dale, juegue, juegue, juegue. Juegue para soltar el trabajo. Eso es, eso es. Muy bien, muy bien. Buena, Cristian. Saque atrás y patee. Saque atrás y patee. Eso. Bien, arquero. Muy bien. Juegue, juegue. No hay pares. Sigue en el juego. Sigue en el juego. Le voy diciendo. Ahora máximo tres toques. Yo se los cuento. Máximo tres toques. Tres. Tres. Sí, valía. Uno. Juegue, usted juegue. Máximo tres toques. Usted puede hacer tres toques. Ahí lleva uno. Dos. Eso es. Hay que estar atento, Cristian. Mentalizado como el trabajo ahorita. Bueno, gol. Juegue, juegue, juegue. No hay pares. Uno cero. Dele. Máximo tres toques. Vamos, chiqui. Baje la pelota. Baje la pelota. Bájela. Bájela. Baje la pelota. Baje la pelota. Juegue. Más fútbol. Más soltura. Más soltura al juego. Otra vez. De este lado. Ahí lo tiene. Lo que trabajamos ahorita. Control. Pase con el pie contrario. Eso es. Uno, uno. Uno, uno. Ahí si pega ya. Tiene la ventaja ya. El arco aquel. Toma, aquí está la pelota. No vaya a buscar pelota, Diego. No vaya a buscar balón. Uno, uno. Acerca, acerca. Acerca el pie. Chiqui, bien. Venga. Venga, para hacer algo. Eso es. Ahorita, los números. Uno, dos toques. Bueno, muy bien. Ahí siga, ahí siga. No para, no para. No para, no para. Máximo dos, chiqui. Ya queda libre cuando él la toca. Queda libre cuando él la toca. Al contrario, queda libre. Dale que termina. Buena. Bien. Pare, pare. Bueno, espero haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima clase de nuestras escuelas de formación deportiva Cajamac. No olvide acatar las órdenes de bioseguridad y cuidarse muchísimo. Abrazos para todos. Bendiciones. No olvide acatar las órdenes de formación deportiva Cajamac. No olvide acatar las órdenes de formación deportiva Cajamac. No olvide acatar las órdenes de formación deportiva Cajamac. No olvide acatar las órdenes de formación deportiva Cajamac. No olvide acatar las órdenes de formación deportiva Cajamac. No olvide acatar las órdenes de formación deportiva Cajamac. No olvide acatar las órdenes de formación deportiva Cajamac.